Churi yo sé que quieres, hace tiempo lo sé Enviando fotitos pa' calentarme, pensando que yo nunca voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente, dime que piensas hacer Si quieres bella que amos pero antes Baby déjame tocarte, quiero confesarte Que hace tiempo te quiero, tú es vestir Tú solo déjate llevar, que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Yo no buscaba nada pero a ti te encontré Tu jebo no sabe nada así que olvídate de él Solo somos tú y yo, apaguemos el ser Y quítate la ropa que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote, matándome como loco deseándote Viendo tu foto imagino devorándote Como Kalimba no sé qué hago buscándote pero quiero comerte Y yo sigo esperándote, matándome como loco deseándote Viendo tu foto imagino devorándote Como Kalimba no sé qué hago buscándote Baby déjame tocarte, quiero confesarte Que hace tiempo te quiero, tú es vestir Tú solo déjate llevar, que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevar, que pa' luego es tarde Compra un panty y bemodela, yeah Voy a comerte con Nutella De mí hablo ni por chingar me lo cancela, yeah Yo te quiero a ti desde la escuela La escuela bella que amos escuchando alquidela Tu me te pillo y te di una perla De ti quiero sexo, sin amores de novela Baby tú y yo sigamos haciéndolo Mientras nos quemamos en la habitación Baby, solo déjame probarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero, tú es vestir Que solo deja de sudarte Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Yo solo déjate llevar, yeah Yeah Alex Rose Alex Rose Yeah JX El Ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de Billionaire Dime Lee Liano Yeah Oídos fresh Yeah Sexy Freaks Otro Oídosике Chao Niño Segunda Oídos